Eres una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses, y apenas me están queriendo Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses, y apenas me están queriendo Que aparte mi amor, que aparte mi amor No me hagas sufrir, que atorzó Tú dices que no te quiero, que por ti yo toco un penal Te quiero, te quiero Te amo en este año No te quiero, te quiero, te quiero Te amo en este año No te quiero, te quiero, te quiero No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo en este año No te quiero, te quiero, te amo en este año No te quiero, te quiero, te quiero, te amo en este año No te quiero, te amo en este año ¡Eso! ¡Bravo!